¡Suscríbete! 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 No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Logremosle adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Logremosle adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte Repique ese tambor con sentimiento moreno Eh, uh, 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 uh Hey! 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 No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Logremosle adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Logremosle adiós del tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Probemosle adiós del tiempo que mi cariña nunca te falte ijk... Gracias.